Río de Janeiro, una empresa brasileña especializada en sueño mandó un colchón al lateral izquierdo Marcelo para que se recupere de su lesión en la espalda que, según el médico de la canariña, podría deberse a un problema con el colchón de su hotel en Rusia. Lee también, Marcelo sufrió, un espasmo muscular en la espalda, Marcelo, quédate tranquilo, ya vas a dormir en una cama espléndida, escribió la empresa Cisou en su cuenta de Facebook. El colchón, ya está camino de Rusia para que tengas una recuperación rápida, completa y vuelvas a brillar. Vuelve mi lateral, vamos Brasil, manifestó la firma, Marcelo durante su partido anterior. Foto, AP El colchón comprimible fue mandado en avión a través del grupo de hinchas, Segeo Exa, el jugador de 30 años, pieza clave de Brasil, sufrió un espasmo muscular en la espalda durante el partido contra Serbia, 2 a 0, del miércoles que le obligó a salir del campo a medio juego. Y hay dudas sobre si podrá participar en el crucial duelo de octavos del lunes contra México, el médico de la Selesao, Rodrigo Lasmar, dijo que esas molestias, tal vez, tengan relación con el colchón un poco más blando del hotel. Lee también, donde y cuando juega México vs Brasil. Las empresas brasileñas no pierden oportunidad de promocionarse de forma ingeniosa durante el Mundial. El miércoles, un bar de una zona popular de Río anunció a Bombo y Platillo que regalaría chupitos a sus clientes cada vez que Neymar cayera al suelo, ante la tendencia del crack de simular faltas en esta Copa. Otro bar, de Copacabana, hizo la misma oferta por cada gol marcado por los pentacampeones, en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Marcelo Vieira Brasil Brasil vs México.